Bienvenidos al mejor canal informativo, noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados. Vamos con noticias de última hora de lo que le está dando la vuelta al mundo. Última hora Venezuela hoy. ¿Cuáles están con Nicolás Maduro en el cartel de la compensación de Donald Trump? Reaparece el fugitivo Hugo Carvajal, que trató de convenir con la DEA, además generales y ministro. Varios desafían que Hugo Carvajal, el ex jefe de contrainteligencia de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, que se había escondido hace cuatro meses tras sellar un pacto con la justicia de Estados Unidos. No olviden dejar un comentario en este video argumentando frente a toda esta información. Dale me gusta también para apoyar este equipo investigativo, canal informativo. Vamos a continuar con esta información rápidamente. Los invito a quedarse también hasta el final de este video para entender todo esto muy bien. En otro lado, este jueves colaboró oficialmente al clan de personajes corruptos del régimen de Nicolás Maduro, por los que el gobierno de Donald Trump obsequia recompensa por ser patrocinadores del terror. Carvajal había ofertado ofrecer indagación sobre los vínculos de Venezuela con Ézbola y ha asegurado y jurado acatamiento al presidente interino Juan Guaidó, presidente de Venezuela. Pero se evaporó de su casa en Madrid, España, en noviembre del año 2019. Su foto está en el afiche que lidera Nicolás Maduro y que, como era de sospecharse, aparece en Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, y el número segundo del oficialismo, y por otro lado, ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. ¿Qué opinan ustedes de esto? En el letrero también hay nombres como Tarek El Aysami, ministro de Cuestión Económica de Ascendencia Libanesa. Igualmente figura Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, y Clíber Alcalá, integrante de las tropas de Venezuela, quien se ubica fuera de Venezuela. Este último se ha publicado en disidencia del gobierno y declara que él estaba diligenciando el arsenal decomisado en Colombia a mitad de semana. Vladimir Padrino se sumó como ministro para la Defensa desde 2014, general y dirigente del Ejército y cabeza del Comando Estratega Operacional de la Fuerza Armada Nacional. Desde el 16 de noviembre de 2017 fue acusado a Puliza Ortega ante la Haya por presuntamente poseer y cometido decesos de vidas humanas, martirio, encarcelamiento, así como un arremetido sistemático y generalizar contra la población de venezolanos. El 25 de septiembre del año 2018, Padrino López fue sancionado por la Oficina de Observación de Activos Extranjeros de los Estados Unidos por su vínculo con los acusados integrantes del gobierno del mandatario Nicolás Maduro y con el mandatario de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello. Estados Unidos oferta por su cabeza la suma de 10 millones de dólares. Kliber Aleala, general alejado, ayudó con Hugo Chávez durante el proyecto de golpe de estado comandado por este en febrero del año 1992. Rival de Nicolás Maduro se localiza en exilio, habita en Barranquilla y se dice que se proyectaba un golpe de estado al régimen del mandatario Maduro con las armas que se hallaron en la vía Santa Marta Barranquilla. Pedirá que Estados Unidos lo excluya de la lista. Diosdado Cabello, máximo de la Asamblea Nacional Constituyente, nombrado el 19 de junio del año 2018 y primer viceministro del mismo Partido Socialista unido por Venezuela desde el año 2014, se les vincula con el complot de los soles. En el año 2018 se le expulsó por parte de la Unión Europea y el gobierno de Suiza. Hugo Carvajal, diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela por la Asociación Socialista Unido de Venezuela, consulado de Venezuela en Aruba desde enero del año 2014. Exdirector de la Administración de Inteligencia Militar entre 2004 y 2011 de los ejecutivos más cercanos de Hugo Chávez, ejerciendo como comandante de inteligencia militar. ¿Qué opinan ustedes de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados. Recuerden también compartir este video a través de redes sociales para hacer viral toda esta información. Gracias por estar acá, esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.